Ahora no es su sombra, tiene que ver a la capa Esca tan mirecita, dedicada a la niña Esca tan mirecita, no lo voy a quitar Esca tan mirecita, tiene que ser un mar Y ahora sí viene lo bueno, compadre, ahora sí viene lo bueno Vamos a ver con la cumbia Como nosotros lo habíamos visto Vamos a ver con la cumbia Ahí está el sabor, compadre, ahí está el sabor Aquí, aquí, aquí Ciudad de Alejo, vamos a ver con la cumbia Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!